Bueno, bueno, bueno mi gente, 24 de diciembre mi gente, el día de hoy, día de noche, buena, navidad es mañana Vamos a hacer el último video mi gente de UrbanoDR, vamos a tomar por lo menos un día de descanso mi gente Miren, vamos a pagar la cena navideña mi gente, la cena navideña con este video Así que todo lo que ustedes aporten a este video es para pagar la cena navideña Así que suscríbete al canal, da tu like, si no tienes dinero, si no tienes para Super Chat, para nada de eso, para enviar nada Tú puedes simplemente da like y compartir el video mi gente Mira, hay una situación con el Carpear Dough Femina, es verdad, que está producido por Complot Record, por Toxicrow HD Mi gente, a Toxicrow mi gente, Toxicrow va a quedar, para los que dicen que él no es un pilar del movimiento urbano Va a quedar como el que impulsó la carrera de muchísimas intérpretes urbanas dentro del mundo del rap mi gente Sobre todo, hay artistas ahí como La Material, hay artistas ahí, no, La Material viene del rap mi gente, recuerden eso Pero artistas como La Insuperable, como La Perder, que la gente no la conoce como rapera Mi gente, han hecho su gran contribución a esta canción y la canción está sonando Mi gente, la gente está hablando y hay un problema De que ese Capel Dough mi gente, está muy duro, demasiado duro Pero si ustedes se quieren entretener y rápidamente entender Qué es lo que se hace en ese tema, en ese tema simplemente Las artistas Lismar, verdad, Yaya La Voz y también Chelsea Le tiran a Jalofoke en esa canción La Insuperable y La Perder se tiran También Jailin es, podríamos decir, también el centro de tiradera O sea, es como si fuera el punto de tú tienes que dar ahí El punto son Jailin, Aloofoke y La Perversa Son las tres personas que más se le tiran a esa canción Y aquí viene un punto Que ha llamado mucho la atención De por qué Aloofoke no ha No ha hablado, no ha promocionado, no ha compartido nada de la canción Capel Dough versión femenina Que es una gran iniciativa del señor Toxicrow, verdad, y su compañía ¿Por qué Aloofoke no se ha hecho eco esto? Pues mi gente Es que el tema está dedicado a Aloofoke El tema está dedicado a Aloofoke O sea, ese tema es una tiradera constante a Santiago Matías Y yo entiendo las razones Aunque Santiago es un tipo que es frontal, verdad Le encanta mucho Acá, what the fuck ¿Qué es lo que ustedes están diciendo de mí? Yo le voy a poner la canción Pero en esta ocasión No ha sido así Vamos a escuchar El verso de Chelsea ¿Verdad? Y después escuchamos El de Lismar Para que ustedes se den bombo con esto Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar rápido Yo soy rap Y ustedes son sonidos Cantantes Son creadores de contenido Oh O sea Ustedes no son cantantes Ustedes son creadores de contenido Eso es tirándole directamente a Aloofoke Mi gente El que no lo crea Pues que se cueste Vamos a escuchar mi gente Lo que dijo Chelsea Acerca de Aloofoke Vamos a escuchar Uy Creciendo Creciendo Sin que tú Te des cuenta Como un tumor O sea Mi gente Es que esta tiradera Esto es Esto es en contra de Santiago Matías Aloofoke O sea Ya la voz No quise agregar más Porque quiero que ustedes vayan a escuchar la canción Del Capel Dough Féminas Quiero que ustedes vayan Entonces una pincelada de lo que hay ahí adentro Que está muy bueno Miren Esto es de corazón Que lo estamos apoyando No lo estamos apoyando Ningún beneficio Esto es el crono Me ha mandado un peso Esto es nada Ninguna de las artistas Nada Esto lo estamos haciendo de corazón Porque Aparte de que hoy 24 de diciembre Nadie está haciendo nada Al momento que yo grabo esto Mi gente Son las 5 y 22 de la tarde Yo no sé Si Aloofoke ahorita lo suba Pero a él le están tirando bien Pero bien bacana en esa canción Chelsea Yaya La Voz Y Lismar Ya la otra parte del tema Es una tiradera Que tienen Entre La señora Perver En contra de Jailene Del Insuperable Insuperable le responde Ahí mismo También Gailene La Molleta Le tira a la perversa Ahí mismo Y una de las grandes De los grandes Podríamos decir Momentos de la canción Es La Roz María La Roz María Mi gente Oye Que talento Tiene esa muchacha La Roz Excelente O sea No No podría yo Describir Con palabras Lo que La Roz María En esa canción Lanza Mi gente Es una cosa increíble Yo les invito A que vayan a escuchar Vamos a escuchar Unas palabritas Tóxicos Vamos a escuchar Tóxicos Mi gente Vamos a escuchar Tóxicos Se estrenará A las 12 En 65 minutos En U.S. Digo de aquí De aquí Tiene que ser a 12 De RD Ahí Vamos para la calle Que es lo que Ya ustedes saben A las 12 del día Hora RD Hora Dominicana Ahora mismo A las 12 del día Vamos para la calle A ley de 4 minutos Para la calle Subí este live Bueno gente Excelente Tu ciclo Mi gente Personalmente Creo que La canción Ha llenado El cometido Se está hablando De la canción Mira Ustedes vieron Lo que la perver Le tiró al Yala Tu carrera Se fue Más rápido Que la de él Mi gente El Yala Le responde Yo creo que Esto va a ser Una anteensala Para el próximo año Se lance Capé El Dow Oficial Y hay que incluir A un par de muchachas De las que están ahí Tos y Crow O sea Yo creo Que el Ismar Tiene que entrar Al Major Leach O sea Tiene que entrar La Rose Tiene que entrar Al Major Leach ¿Verdad? Esas artistas Tienen que estar En el de los Tigres ¿Verdad? En el original Como dicen Tienen que estar Yo felicito Mi gente A la Rose Mi gente La Rota Mira Yo tengo el de la Rose Aquí Yo se lo voy a colocar Aunque me cueste la vida Se lo voy a colocar Mi gente Rápidamente Vamos a escuchar Vamos a escuchar Rápido Uepa Hizo lo que nadie hizo Solamente en cuatro meses De carrera Graba con Romeo Mi gente Mi gente Les digo Que está Muy pero muy Bueno El Capel Doe De las chicas Ay Faltaron personas Ahí no faltó nadie Quien no tuvo No faltó Mi gente Simplemente Yo lo veo así Quizás en otra ocasión Hayan Dos o tres chicas más Que pudieron haber estado Pero eso no es el tema El tema aquí es Que está Muy pero muy bueno Por cierto DJ Sammy subió Mi gente Sammy subió Para los que dicen No que Sammy Él subió Gente lo voy a dejar hasta aquí Suscríbanse al canal Y déjenme su opinión Acerca de esto por favor Así que ya saben Suscríbanse Y cualquier cosa Que ustedes vean por ahí Mándenmela Así que ya saben Esto es Profundo a la Cena Así que hablamos ahorita Mi gente Bye bye Y buen provecho A todo el mundazo Bye bye